Eduardo Aguirre se burla de Cruz Azul. El jugador de Santos le mandó un mensajito a la máquina. Eduardo Aguirre estuvo cerca de convertirse en nuevo jugador del Cruz Azul de cara a la apertura 2023 de la Liga MX, pero esta negociación se cayó por una supuesta lesión, quedándose en el Santos Laguna, club donde milita actualmente. A través de un vídeo en la cuenta personal de Aguirre, se puede apreciar un vídeo de un entrenamiento con Santos Laguna en plena pretemporada rumbo a la apertura 2023, en donde se puede ver su calidad con el balón. El fichaje de Aguirre con el conjunto que dirige Ricardo Ferretti se cayó, pues el cuerpo médico de Cruz Azul detectó algunos problemas físicos tanto en el delantero como en Mateus Doria, compañero de Eduardo en el Santos Laguna. Santos Laguna comenzará su participación en la apertura 2023 el próximo 2 de julio, fecha donde estarán recibiendo a los gallos blancos del Querétaro en el Estadio Corona. Eduardo, mudo, Aguirre deja a Santos Laguna y refuerza al Atlas. Eduardo, el mudo, Aguirre, delantero mexicano, será refuerzo del Atlas en la apertura 2023 de la Liga MX. Tras consultar a fuentes cercanas, Super Deportivo pudo confirmar que la transferencia de Aguirre desde Santos Laguna hacia Atlas está hecha y el jugador ya está en Guadalajara para sumarse a la pretemporada de los zorros. Naturalmente, la transferencia fue facilitada al tratarse de los dos equipos propiedad del grupo Orleji en primera división. En el actual mercado de pases, Aguirre estuvo a punto de ser refuerzo del Cruz Azul, en una negociación que involucró también al brasileño Mateus Doria. Sin embargo, aunque se había dado un primer acuerdo, el doble pase se frustró de última hora y ambos jugadores debieron volver a la comarca. De 24 años, Eduardo Aguirre ha hecho la mayor parte de su carrera con Santos Laguna, con los que sumó 117 juegos, marcó 25 goles y dio 6 asistencias. Ofertan por Portilla. Además, Super Deportivo pudo averiguar que los rojinegros del Atlas ofertaron por el mediocampista colombiano Juan Camilo Portilla, pero la dirigencia de América de Cali, dueña del pase, no ha respondido. Dante Elizalde, presidente ejecutivo de Santos Laguna, destacó el interés que hay en el club de tener esa cercanía con la afición, sobre todo tras lo ocurrido el torneo anterior, en el que se quedó mucho a deber y más en casa. El directivo albiverde indicó que se entiende perfectamente la necesidad del equipo, la exigencia de la afición y una vez hecho el trabajo de pantalón largo, ahora se espera que la afición se haga presente y mantenga su apoyo como de costumbre para trabajar de manera conjunta en la búsqueda de un gran torneo para los guerreros. Las expectativas son altas y se tiene la asignatura pendiente y por eso se está trabajando para hacer un gran torneo y la Leyes Cup, con un plantel que promete bastante, con un entrenador, que tiene un estilo agradable para el aficionado, todo enmarcado dentro de los festejos del 40 aniversario de Santos Laguna. Con el armado de este equipo, serio, competitivo, bien dirigido, Dante afirma que están las condiciones óptimas para hacer un buen torneo, así que ahora se espera tener esa confianza de los abonados para que contribuyan y sean parte de esta nueva aventura que promete bastante para el conjunto lagunero. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.